¿Juntos fuera de casa? Pues no lo sé, yo creo que igual es que no, tampoco yo tengo la clave de qué hay que hacer, ¿no? Eso el míster cuando toque la semana que viene nos dirá, pero sabemos que tenemos que cambiar algo porque los resultados fuera de casa no están saliendo. ¿Tocan ganar? Sí, sí, está claro, en casa necesitamos ganar, estamos ganando, llevamos 3 de 3 en casa y hay que seguir. Mira que es curioso, llevamos años que no había manera de ganar en casa y ahora no se puede ganar fuera. Mira, el otro día el míster decía que tampoco se puede calificar de problema porque no se han jugado tantos, no hay obsesión por ganar fuera. No, al final llevamos 3 partidos, es verdad que hemos perdido 2 y la dinámica esa hay que cambiarla fuera de casa, está claro. Hay que seguir en casa ganando para no descolgarnos de allá arriba y fuera seguro que con lo que estamos haciendo y cómo trabajamos seguro que llegarán las victorias. También lo comentaba el míster en rueda de prensa que esta temporada se previo a ser muy difícil ganar fuera a todo el mundo. Es que es complicado, ya veis los equipos que hay, cada jornada hay 4, 5, 6 partidos que pueden ser de segunda A y es complicado, es complicado ganar fuera y mira, nosotros en casa estamos ganando porque es difícil que te ganen también en casa. ¿Qué conclusión le sacas a que el Sabadellon acabado de bajar a la primera federación todavía no haya ganado ningún partido? Pues para mí es extraño, ¿no? Un equipo que baja de segunda A, pero bueno, nos pasó a nosotros el primer año que nos costó mucho y estábamos abajo y por la pandemia pues mira, al final nos sufrimos, ¿no? En ese caso porque estábamos rozando el descenso y les suele pasar a muchos equipos el Castellón porque el otro día gana pero también está metido ahí en la pelea por abajo, o sea, es complicado ganar partidos. Ese punto psicológico, esa afectación anímica del Sabadell debería jugar a favor del Nástica y hay que jugar también con eso. Bueno, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros, es verdad que ellos aquí yo creo que tienen que venir con la obligación de ganar y nosotros igual, o sea, al final es un partido más, son muchísimas jornadas que quedan, yo creo que el Sabadell no se va a obsesionar solo por este partido, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros tenemos que ganar, hacer lo nuestro y seguro que llega la victoria aquí en casa. Ayer estabas en la presentación del documental del Genuine, ¿qué te pareció? Ah, increíble. Me pareció que hicieron un trabajo, bueno, están haciendo un trabajo increíble y me sorprendió pero muy, muy bien. Yo conocía un poco pero vamos, tampoco sabía todo ni cómo había sido ni nada. La verdad que nos sorprendió a todos los que fuimos y nos encantó. ¡Gracias!